¡Hola mis hermosos! En esta ocasión vamos a estar haciendo una decoración de San Valentín. Esto puede ser una decoración para regalar o puede ser una decoración para tu casa, para tu oficina. En esta ocasión va a ser reciclado, sí tengo algunas cosas que compré, pero recuerden que pueden reemplazar las cosas si no tienen algunas de las cosas. Pero la mayoría de estas cosas son del dólar, por ejemplo, estas flores son del dólar, los corazones estos son del dólar, esto es del dólar. Pueden usar, ahora sí que lo que ustedes tengan en casa, pegamento, tijeras, tengo un lápiz, tengo listón por si lo voy a ocupar que también es del dólar. Pegamento de este, sobrante de Navidad. Es que vamos a aplicar una cajita. Ahorita en esta temporada, donde quiera, están vendiendo chocolates. En cualquier tienda ahorita los tienen. Puede ser de cualquier tamaño, yo tengo esta, entonces bueno, voy a utilizar esta. Y también tengo tarjetas de San Valentín, que normalmente en la escuela a los niños les piden y a veces nos sobran. Entonces, si tienes algunas por ahí por tu casa o de las que les han regalado, que si tienes algunas guardadas, pues puede ser cualquiera de esas. Y también vamos a utilizar papel decorativo. Yo tengo de este, pero si tienen cartulina o si tienen papel, no sé, sobrante de Navidad, lo que ustedes quieran usar. Papel para envuelve regalos, pueden usar eso. O papel de construcción, lo que ustedes quieran. Yo tengo este, entonces voy a utilizar eso. Y van a ser dos, ya que la caja tiene dos diferentes lados y vamos a ocupar nada más un lado. Entonces, voy a estar haciendo yo videos de dos diferentes que decore de diferente manera. Así que si este es el primero que ves y no has visto el otro, en la cajita de información voy a dejar el link para el otro, para que vayas a verlo. Así que, empecemos. Y bueno, vamos a empezar. Este igual voy a estar utilizando papel decorativo. En este caso yo ya lo corté, pero les explico rapidito. Lo único que hice fue que era, como verán, un cuadro así. Y lo único que hice fue poner mi corazón de esta manera. Y lo tracé con un lápiz todo alrededor. Y de esa manera, ya que tenía formado lo que es la línea del corazón, simplemente lo corté con las tijeras. Y ahora esto cabe perfectamente aquí adentro. Y pues lo vamos a estar pegando y lo voy a estar pegando con mi pegamento de barra. Muy fácil. Y bueno, ahora en la parte de afuera, como verán, esta era la tapa del corazón. Y así que voy a estar utilizando de este, tengo de este sobrante que fue de navidad, como para poner en el árbol. Y bueno, este simplemente lo voy a estar pegando así todo alrededor para cubrir esta partecita que me sobra aquí. Y simplemente lo voy a pegar con mi pegamento caliente. Y ahora voy a estar agarrando un San Valentín o cualquier dibujito, pero en sí yo voy a estar utilizando unos San Valentines. En este caso agarré este de gatito y simplemente corté el gatito, porque es lo que voy a utilizar. Esta parte no la voy a usar. Y voy a estar agarrando también un corazón de estos, que estos los pueden encontrar, por ejemplo, en la tienda del dólar fue que compré estos. Venían en rojo y en rosa, pero yo voy a usar el rojo. Y este simplemente lo voy a estar pegando en esta parte, aquí abajo. Y voy a pegar el gatito. Y bueno, intenté, les digo que intenté pegarlo con este, pero yo creo que este tipo de papel, como tiene brillo ya, no pegó bien. Entonces lo que hice fue que decidí pegarlo con este tipo de pegamento. Y ahora sí voy a estar pegando este y lo voy a pegar así. Y ahora voy a estar agarrando un pedacito de estos collares de corazón. Nada, si este pedacito lo voy a estar pegando aquí en esta parte, de lado a lado, así, con mi pegamento. Así. Y ahora voy a estar agarrando unos corazoncitos de estos de Fomi. Voy a agarrar tres, dos iguales, uno de otro color. Pueden ser iguales, pero yo los voy a escoger, yo los escogí así. Y con un marcador simplemente voy a escoger, voy a escribir en uno I y en uno U, de esa manera. Simplemente con mi marcador, así. Y bueno, acá ya los tengo ya bien trazados. Y ahora simplemente los voy a estar pegando así. Así voy a estar agarrando una calcomanía de estas. Le voy a poner un poquito de pegamento de este, nada más como soporte. Realmente este ya, pues les digo, es una calcomanía, entonces no necesita, pero le voy a estar poniendo la palabra love. Y el pegamento nada más para que, para como soporte, para que dure más. Así. Entonces dice, I love you. Y voy a estar agarrando unos brillitos de estos y le voy a estar poniendo. Listo, ¿ven qué bonito? Y bueno, ahora lo vamos a estar volteando y vamos a poner un pedazo de listón y un pedazo de velcro. Simplemente lo vamos a estar pegando de esta manera, así. Y luego vamos a poner velcro. Esto es nada más para colgarlo. Y el velcro es para soportar eso, porque si ponemos eso solo se puede caer. Y esto va a ayudar a que todo quede con mucho soporte. Me quedó un poco sucio, se me pasó el pegamento. Pero bueno, no importa, porque igual eso no se va a ver. Lo importante es que quede bien sujetado, que no se vaya a caer. Y pues así nos va a quedar. Y bueno, mis amados, así va a quedar. La verdad es que creo que queda muy bonito. Y lo más padre es que casi la mayoría de las cosas son recicladas. Y sí, algunas cosas son cosas del dólar, pero realmente no es nada que realmente cueste muy caro. O pueden, inclusive si no quieren gastar absolutamente nada de dinero, pues simplemente utilicen cosas que tengan ya en su casa. Por ejemplo, botones, algún piedrería, algún collar que ya no les sirve, alguna pulsera para usar, para decorar. Cualquier cosa, usen su imaginación. Y pues, si llegan a hacerlo, por favor, mándenme fotos. Los quiero mucho, les mando muchos besos y muchos abrazos. Cuídense mucho y pues, espero que les haya gustado. Si quieren que siga haciendo más manualidades de San Valentín, por favor, déjenme saber en los comentarios. Yo la verdad me estoy divirtiendo muchísimo haciendo estos. Y aparte se ven súper lindos en la casa. Los quiero y hasta la próxima. Bye, mis hermosos.